¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos sobre la eterna obra de la variante de pajares. Casi dos décadas desde que el proyecto se inició, 4.000 millones de euros invertidos e infinidad de cambios en el modelo de trazado cada vez que ha venido un nuevo ministro de fomento. Pero además de parecer interminable la ansiedad conexión del AVE entre León y Asturias, las tuneladoras han provocado la rotura de múltiples acuíferos, secando casi por completo algunos pueblos lioneses que denuncian el atropello. También les invitaremos a participar en las Jornadas de Puertas Abiertas que celebra la Universidad de León, dirigida a futuros alumnos universitarios. Y por último les mostraremos una innovación alimentaria, el chorizo y el salchichón de pollo que la empresa leonesa o blanca tiene en el mercado desde hace unos meses. Estos son los temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Es la obra más faraónica de la provincia. Los túneles del AVE de la variante de pajares que llevarán los trenes de León a Asturias. 17 años después de comenzar el proyecto todavía no han entrado en funcionamiento. 4.000 millones de euros invertidos y todavía sin fecha para su puesto en funcionamiento. Lo que sí es palpable son los numerosos problemas que han generado la rotura de los acuíferos y la consecuente pérdida de agua hacia Asturias. Por eso vecinos y ganaderos piden que se repare el daño porque si no están condenados a la despoblación. Ha sido el eterno dolor de cabeza de los ministros de fomento de las últimas dos décadas y ninguno de ellos ha podido concluir la obra. El Partido Popular adjudicaba la variante de pajares en 2004 con un presupuesto de 1.085 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años. Así la visitaba Zapatero allá por 2008 cuando ya era una de las infraestructuras ferroviarias más conflictivas. Los continuos cambios sobre el diseño de las vías han dilatado la obra 17 años. Tuvo que generar una bóveda sobre el río para que generara una playa de vías ya que las fomeladoras necesitan mucho espacio de abastecimiento. El ministro Cascos aprobó un estudio con doble vía en ancho ibérico. Magdalena Álvarez lo avanzó como ancho internacional. José Blanco lo cambió por doble vía de ancho mixto. Ana Pastor decidió que un túnel sería ancho ibérico y el segundo internacional. Íñigo de la Serna se vio obligado a instalar ancho internacional y el actual ministro José Luis Ábalos defiende un túnel de ancho mixto y el otro ibérico sobre traviesa polivalente. Uno de los hitos en la ejecución del proyecto porque se tuvo que construir una caverna de dimensiones considerables para poder realizar ese encuentro entre la atornadora y el túnel principal. El último capítulo de esta historia los 20 millones de euros que costará la adaptación al tercer carril y las instalaciones de control de tráfico, seguridad y telecomunicaciones a la definitiva configuración de vías de la variante. Una readaptación continua del trazado de 50 kilómetros de túneles en un difícil terreno geológico que nada tenía que ver con lo que la ingeniería española conocía. Tras la obra del túnel de Guadarrama, el más largo de España con 28 kilómetros, pero construido bajo granito, una roca muy dura. En Pajares el túnel desciende a 1.100 metros y soporta una presión de unos 250 o 300 megapascales. Son unas máquinas que están pensadas para, al mismo tiempo que están haciendo la excavación del terreno, dejar ya el revestimiento. Los túneles se han ido quedando obsoletos respecto a la normativa europea de túneles con exigencias como la construcción de túneles de evacuación, que hace difícil poner una fecha para la puesta en funcionamiento de la variante. De lo que sí hay certeza es de los 3.700 millones de euros gastados hasta el momento, lo que multiplicó por cuatro el presupuesto inicial. Y también es una realidad las consecuencias nefastas que ha tenido para el entorno natural de la zona. Esta es una de las imágenes de la discordia, las inmensas filtraciones que vimos en el interior de los túneles, agua que se perdía de los pueblos cercanos secando acuíferos, fuentes y pastizales. Estos túneles han pinchado más de 20 acuíferos que son las masas de agua subterráneas de las cuales surgen las fuentes que abastecen a los pueblos y también sirven para mantener los prados, las zonas, los pastizales. Esta es una zona ganadera, es una zona que necesita pues no sólo para la población sino para toda su actividad económica este agua. El daño provocado por las tuneladoras que vimos en directo perforar hasta el último metro atravesando la cordillera cantábrica en la montaña central leonesa era de dimensiones considerables. 350 litros por segundo lo que está autorizado por la confederación del cantábrico de vertido que esto supone el consumo de una población pues como pudiera ser pues la de Oviedo o León y todo su alfo durante un año, es decir que es una cantidad muy importante. 350 litros por segundo se van directamente a Asturias, mientras en localidades leonesas como Paradilla de Gordón no queda agua ni para beber. Pasamos dos años, 2008-2009 sin que llegara una gota de agua al pueblo, el beberino se quedó seco porque entró la tuneladora de lleno en eso y el beberino se subsanó traiendo otra traída nueva. Un trasvase de la cuenca del Duero no autorizada por ningún plan hidrológico nacional. La pérdida de agua y la rotura de los acuíferos ha afectado en todos los sentidos, nos hemos quedado sin fuentes, nos hemos quedado, ahí tenemos poblaciones en las que no hay agua para el consumo, en determinadas épocas del año esa agua tiene que ser suministrada con cubas. Una catástrofe medioambiental con un impacto real para los ecosistemas y actividades económicas como la agricultura o la ganadería de la zona que Adiv ni siquiera ha reconocido. Parcelas en regadío que a día de hoy se han convertido en secano total y las de secano en areal, o sea, así de claro. Arsenio es ganadero aquí. Una parte del año, los meses más secos en verano cuando no llueve y ya no hay deshielo de la nieve. Aquí no queda agua ni para él ni para sus animales. Parece ser que Adiv, Confederación y todas las demás administraciones no ven que el tubo por donde sale en Asturias salen 350 litros por segundo. Eso parece que no se ve. Así es imposible criar una ganadería en ecológico. Si en una ganadería convencional es un problema serio, para los ecológicos nos dejan tambaleando en el sentido de que es posible, de que no sea viable. Por eso se sienten completamente abandonados. Adiv, en el informe que he visto, se preocupa mucho más de que no le entre agua a ellos por arriba que de que nos broce agua a nosotros de abajo para arriba. Tratan como si no fueras nadie. Adiv intentó reparar las fugas en los túneles para los trenes, pero no pudo. Presencia de repente de agua, de grandes volúmenes, que en las zonas en las que se excavaba en pendiente descendente, pues originaba la inundación del túnel. Se hicieron inversiones millonarias para intentar sellar los túneles, las dobelas, la estructura interna. No se pudo por la enorme presión que estaba ejerciendo el agua y entonces lo que se hizo es poner una doble camisa, es decir, una doble capa, y lo que hace es que el agua efectivamente cae al túnel, pero se lleva al fondo del túnel y se coanaliza en dirección al norte, en dirección a Asturias. Pero nada hay, parece, para reparar de momento las graves consecuencias que han tenido para los acuíferos leoneses. Hemos visto como en algunos sitios cerca de aquí los arroyos se han hundido, es decir, el terreno se ha hundido y como toda la tierra o el resto de las obras que se hacía bajaba por los ríos, como afectaba también al agua, a las truchas, a todo. Esto es un ecosistema, por tanto, un problema medioambiental al final afecta a todo. En Paradilla intentaron parchear las fugas de agua, incluso ampliaron el depósito de 13.000 litros a 50.000, pero un mayor almacenamiento no era la solución. Es como si a una bañera le abrimos el tapón de abajo. Mientras el grifo sea mucho lo que entre, la bañera va a estar llena, porque entra más que sale. Pero hay un momento en que, por estiaje, el agua que entra por arriba es menos, entonces es cuando nos quedamos vacíos. Entonces, la bañera va bajando, va bajando. Los que estamos altos somos los primeros que nos quedamos sin agua. Ahí están las fuentes de Villadangos, ahí está la fuente de Paradilla. Ahora, en Paradilla, apenas quedan dos vecinos. Tener una vida normal de pueblo, de alguien que quiera venir a un pueblo y poner un huerto, aquí es imposible, porque no hay agua para regar. O si riega él, no bebe otro. El ayuntamiento de Villamanín tiene 7,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, nos encontramos, pues se habla en Soria y en otros sitios de la Laponia celtibérica, etc. Aquí estamos en ratios todavía peores. Zonas gravemente despobladas que ahora sin agua no tendrán oportunidades de aumentar la población. Hay pueblos en los cuales el abastecimiento que tenían para el pueblo, para el agua de boca, el abastecimiento humano, pues en algún pueblo ha desaparecido. Ellos mismos han propuesto a DIF subir el agua desde el río con subestaciones y placas solares o traerla de una fuente a 1.600 metros, proyectos con costes que oscilan entre los 40.000 y los 70.000 euros. No ha habido respuesta de a DIF, que sigue gastando un millón de euros en mediciones en los acuíferos. Nos sentimos ninguneados. Es decir, antes de hacer todas estas cosas, también habría que hablar con la gente de los pueblos, tener en cuenta su opinión, sus sensaciones. Y cuando todas estas grandes obras acaban, volver a hablar con ellos y preguntar qué falta, qué se puede mejorar, qué tenemos que hacer antes de acabar. Es decir, nosotros lo que esperamos es que nuestra zona vuelva a quedar en condiciones. No parece importar que estamos en una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO y en un espacio protegido por la Unión Europea. Les falta agua y con el cambio climático todavía hay menos seguridad de que en el futuro haya. Obviamente es una condena absoluta la despoblación. Muchos arroyos que han desaparecido con todos los ecosistemas fluviales que había. Y bueno, no se debe olvidar que estamos en una reserva de la biosfera. Algunos arroyos han desaparecido. Me ganaron 250 metros de arroyo. Y eso le pareció bien a todo el mundo. Y siempre pasa lo mismo. Porque vienen con dinero por delante. Y entonces te callas. Pero no. Pero así no puede ser. Por eso la Federación de Entidades Menores Locales pide un proyecto de regeneración de los reservorios de agua en altura. La fase abierta para modificar la Declaración de Impacto Ambiental de 2002 les da esperanza para que se reparen los graves efectos en el patrimonio natural. Esta zona, aunque tenga poca población, tiene derecho a un futuro y esta obra se lo niega. Ya no era la primera vez que los problemas con el agua precarizaban al sector ganadero de esta zona. Ya hace 30 años que en Cubillas y Casares se ha hecho un embalse, una retención de agua. Quitaron ya de aquella a los ganaderos cerca de 500 hectáreas. Y ahora, qué contradicción. Claro, nos quitan el agua también. El Ministerio tendrá ahora que pronunciarse en unos meses. Si no se produce esa modificación de la Declaración de Impacto, irán a los tribunales e incluso elevarán una queja comunitaria a la Unión Europea para garantizar el futuro del desarrollo ganadero, turístico y ambiental de la montaña central leonesa afectada por las obras de la variante de pajares. Nos reconocen el daño. Y el daño para la ganadería es brutal. Brutal, incalculable. Nos conformamos con que alguien se siente a hablar para decir hay unos daños, vamos a intentar buscarles una solución. El agua es un bien básico. Es un bien que sin el agua no hay vida, no hay nada. Es quizás la última oportunidad de una zona que si nadie lo repara, algún día tendrá el tren AVE que conectará la Roble y Pola de Lena en apenas 12 minutos, por los 63 minutos del tren convencional ahora mismo. Sin embargo, se habrá perdido para siempre un bien vital como es el agua. Quedan apenas tres meses para que finalice el curso escolar 2020-2021 y por ese motivo la Universidad de León organiza las segundas jornadas abiertas online. Los alumnos de bachillerato de formación profesional podrán conocer la oferta académica de la institución. La ULE va a mostrar los grados, esa oferta universitaria para los futuros alumnos entre el 23 y el 25 de marzo. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Es una pregunta que suelen escuchar los jóvenes de forma repetida a lo largo de su formación académica. Sin embargo, es una cuestión determinante que se vuelve a plantear una vez terminan el bachillerato o incluso un módulo de formación profesional. Por ese motivo, la Universidad de León ha organizado unas jornadas de puertas abiertas online. Las segundas jornadas de puertas abiertas online de la Universidad de León van a tener lugar los días 23, 24 y 25 de marzo y se dirigen fundamentalmente a estudiantes de bachillerato de toda España que estén eligiendo carrera y universidad para cursar sus estudios de grado durante el próximo curso académico. También son unas jornadas dirigidas a estudiantes internacionales que puedan estar interesados en cursar algún tipo de estudios o realizar alguna estancia en la Universidad de León. Pero en todo caso son unas jornadas abiertas a cualquier persona. Pueden participar tanto los estudiantes como padres o profesores que puedan ayudarles en la toma de decisión. Esta segunda edición volverá a ser virtual, un formato por el cual alcanzaron los 2.000 inscritos y más de 300 participantes en algunas de las sesiones del pasado año. Se desarrollan a través de la plataforma puertasabiertas.unileon.es que está ya funcionando y en la cual ya se puede encontrar información básica sobre la universidad para cualquier persona que quiera acceder. En esa web hay un formulario de registro para que quienes quieran tener una información un poco más específica puedan acceder a las actividades previstas para los días 23, 24 y 25 de marzo por la tarde, donde se llevarán a cabo una serie de sesiones entre las 4 y las 7 y media de la tarde. Tres días para reflexionar y conocer todas las posibilidades que puede ofrecer la institución y eso incluye las videoconferencias que se realizarán cada tarde para recibir información básica de cada titulación. Los tres días están organizados en una primera parte de charlas generales. El primer día las charlas están enfocadas a facilitar o ayudar a aquellos estudiantes que estén todavía indecisos sobre qué titulación elegir, presentándose la oferta académica y de servicios de la Universidad de León. El segundo día, el miércoles 24, se hablará sobre la EBAU y sobre los trámites de acceso a la universidad y el jueves 25 estará más enfocado a estudiantes internacionales. 39 grados y 4 dobles grados en los distintos ámbitos de estudio que se distribuyen entre el campus de Vegazana y el campus del Bierzo. Somos una de las universidades con una menor tasa de abandono por parte de nuestros alumnos, eso quiere decir que están satisfechos y esto es así también porque la tasa de éxito, es decir, la cantidad de créditos superados respecto a los que nuestros alumnos se matriculan, es muy alta, está por encima del 80%. Ofrece unas titulaciones que van muy de acuerdo además con la nueva generación, la generación Z, que es una generación responsable con el medioambiente. Entonces tenemos por una parte ingeniería forestal y del medio natural y su doble grado, que está centrado en la utilización responsable de la tierra, de la fauna, de la flora, del suelo y del agua. Otros grados emergentes que se encuentran en Ponferrada son podología y geomática. Lo señaló precisamente la revista Forbes, decía que era la titulación del futuro porque estudiaba el valor del suelo, de la tierra en sus máximas dimensiones y que por eso era una opción además muy fácilmente elegible para nuestros estudiantes en estos momentos que son, insisto, tan medioambientales y tan responsables con el entorno. Pero no es la única razón para escoger la ULE. Todos los alumnos podrán realizar prácticas externas en alguna de las 2.400 entidades que colaboran con la universidad. Muchas de ellas son de León, pero también de fuera, gracias a sus programas internacionales de Erasmus Plus y Amicus. Tenemos más de 3.000 plazas de movilidad todos los años, movilidad nacional y movilidad internacional y ese tamaño medio de nuestra universidad también permite que haya más opciones para nuestros estudiantes en una universidad más grande, eso es más difícil. Y luego yo también creo que un punto fuerte de la Universidad de León son las infraestructuras que tenemos. Esto es propio de las universidades públicas, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme porque nuestros alumnos tengan la posibilidad de recibir sus clases en aulas que a veces son laboratorios. La Universidad de León cuenta con asociaciones muy activas en las que están implicadas los propios alumnos. Nos interesa mucho que nuestro alumnado tenga una formación integral. Eso se consigue, por un lado, con una variada oferta, por ejemplo, de cursos de extensión que tienen también actividades culturales, actividades deportivas. Nuestros alumnos pueden practicar deportes federados y además tienen una amplísima variedad de actividades a las que pueden acudir, de deportes. Y luego respecto a las actividades culturales, pues tenemos un grupo de teatro propio, tenemos también un grupo de danza y nuestras juventudes musicales. Se abre un sinfín de oportunidades, pero lo importante es estudiar lo que a uno le guste y le entusiasme. Para los estudiantes que nos están en estos momentos escuchando, que tienen que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, ¿no? ¿Qué carrera, qué universidad, qué campus? Pues decirles que nosotros somos un campus cercano, un campus ecosostenible y saludable y que les estamos esperando con muchísima ilusión y que esperamos contar con ellos aquí. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué quieres ser de mayor? Si aún no tienes respuesta, del 23 al 25 de marzo, la Universidad de León abre sus puertas hacia tu futuro. En plena demonización de los embutidos por su alto contenido en grasas, hay alternativas para poder consumirlos, pero de forma más sana. La empresa leonesa o blanca y su trabajo en innovación, que comienza en las granjas, les ha llevado a sacar al mercado chorizo y salchichón de pollo. Es un producto mucho más saludable porque han conseguido que no tengan ningún tipo de alérgeno ni de gluten. Además, este embutido les abre las puertas en el mercado halal, consumidores de la comunidad musulmana. La innovación en la que llevan trabajando largo tiempo les ha permitido contribuir a los nuevos hábitos de consumo, de alimentación más ecológica, fresca y saludable y sobre todo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que limitemos la carne roja y procesada que comemos. Hemos observado que la tendencia ahora mismo que existe y más ahora que nos vemos un poco obligados a estar más tiempo en casa es que nos apetece tener en casa, en nuestros hogares, productos ricos de sabor, sabrosos al paladar, pero que al mismo tiempo nos ayuden a mantener una dieta saludable. Entonces, en esto es donde radica el desarrollo de estos embutidos de pollo. En esto radica la innovación de los embutidos nutripollo. Y es que hemos conseguido unos embutidos muy sabrosos y al mismo tiempo bajos en grasa y en calorías respecto a los embutidos de otras carnes. El grupo Blanca ha conseguido elaborar un salchichón y un chorizo hecho con carne de pollo que presentaba varios retos como contrarrestar el alto contenido en agua de la carne de ave que ellos mismos crían. Y siempre buscando reducir la cantidad o el contenido en agua de los elaborados, que al final es el factor que limita más la durabilidad de este producto porque el pollo es un producto muy perecedero precisamente por contenido en agua. O Blanca cuenta con la certificación de bienestar animal, la cual confirma la monitorización del bienestar de los animales en todos los procesos de la compañía. Adaptarnos a los clientes, adaptarnos a los mercados cambiantes, incluso adaptarnos a las situaciones. Entonces, hoy día es cierto que hay un cliente más exigente que está más concienciado con las buenas prácticas, ya no tanto con la excelencia del producto o la seguridad alimentaria del producto que también, sino también con las buenas prácticas de crianza, de bienestar animal en las granjas y demás. Porque es en las granjas de esta empresa leonesa donde empieza el proceso con una materia prima de calidad. Los elaboramos a base del pollo fresco que criamos en las granjas propias que tiene O Blanca repartidas por Castilla y León. O sea, el control de la materia prima desde el minuto uno también es muy importante en la calidad del producto. Tiene su propio matadero, sala de despiece y después la materia prima llega aquí a Garlaiz, donde comienza la elaboración. En el grupo Blanca tenemos una clara voluntad innovadora. Somos una empresa vícola que llevamos más de 50 años en el mercado y si la innovación no fuese en nuestro ADN no hubiéramos llegado hasta el día de hoy. Son la única empresa en Castilla y León que ha hecho este tipo de embutidos donde conseguir un sabor lo más parecido posible al embutido tradicional que conocemos de carne de cerdo ha sido la parte más complicada. Fue uno de los principales retos, el tema del sabor porque estamos todos acostumbrados, sobre todo aquí en Castilla y León, que nos encanta el embutido, pues al sabor del embutido tradicional. Y a priori nos puede parecer que un embutido de ave, de pollo, puede tener un sabor, bueno, menos sabor que otros embutidos. Entonces aquí se ha trabajado muchísimo y hemos logrado un embutido que organolécticamente es muy similar al resto de embutidos, es decir, muy sabroso, con una textura agradable, jugoso y eso es porque hemos alcanzado en este embutido el punto de maduración y de curado óptimo para lograr todo esto. Un embutido de pollo que entre los pocos aditivos que lleva está el pimentón, un factor clave en la búsqueda de ese sabor similar a los curados tradicionales. Lo introducimos en el obrador de pollo, en este obrador de pollo picamos la materia prima, la amasamos, introducimos los aditivos que contiene este producto y después lo embutimos. Los últimos pasos de la elaboración están aquí en los secaderos con un secado escalonado en tres etapas donde se cuida muy bien el nivel de humedad y de temperatura. Nosotros controlamos pH y temperatura, siempre el producto tiene que estar por debajo de 2 grados porque sabemos que después durante el proceso aumenta un poquito de temperatura. Una de las claves en el proceso es limitar los aditivos y optar por introducir grasa natural de ave como el pollo y el pavo. La materia prima de pollo, una de las características que tiene es la poca cantidad de grasa y esto a la hora de elaborar embutidos es un handicap. Entonces nosotros para conseguir un producto organolécticamente atractivo hemos tenido que hacer cambios y ahí radica parte de la innovación en la elaboración y la creación de este producto. Podríamos haber tomado dos caminos, introducir fibras vegetales, introducir soja, introducir aditivos, por así decirlo, o introducir grasa de origen natural. Entonces este es el camino que nosotros hemos optado para evitar introducir alérgenos y aditivos. Después solo queda el envasado al vacío que aumentará su durabilidad y el etiquetado final. El resultado, un embutido de pollo sin alérgenos, con 8 meses de caducidad, un 25% menos de grasa y un 20% menos de calorías. No tienen ningún tipo de alérgenos, algo que es fundamental. Por otro lado, al ser embutidos, nuestros embutidos nutripollo elaborados a base de pollo son de fácil digestión, con lo cual muy recomendables para gente mayor y para niños. Contienen un 25% menos de media en grasas que los hechos con otras carnes y un 20% menos de calorías, con lo cual me parece un beneficio claro para el consumidor. Un embutido innovador y novedoso que distribuyen en su red de Castilla y León, Galicia y Asturias, pero también de la mano de grandes superficies en toda España y a corto plazo en otros países, como ya hacen con sus otros productos de pollo fresco en Reino Unido, Francia o Portugal. Además, con este producto de pollo han conseguido llegar también a colectivos como el musulmán, gracias al certificado halal. Uno de los colectivos que siempre han quedado un poquito fuera del consumo de estos productos curados tradicionales, vamos a llamar, ha sido el colectivo musulmán o el colectivo halal. Entonces nosotros apostamos por certificar este producto halal y hoy día tenemos el sello de garantía halal para estos elaborados de pollo curados. Toda la comunidad musulmana que vive en España puede consumir los embutidos. El lanzamiento de No Tripoyo fue a principios de 2020 y la llegada de la crisis sanitaria por el coronavirus ha cancelado estos meses las degustaciones clave para acercarse al consumidor, pero aún así este producto innovador está funcionando en plena pandemia. Este año teníamos planificado hacer en hipermercados, en comercio tradicional degustaciones de cara al público para que lo fueran probando y comprobando lo que hablábamos de lo sabroso que es al paladar, además del tema saludable. Y bueno, pues este año desafortunadamente hemos tenido que cancelar esas degustaciones, pero bueno, estamos llevando a cabo otras acciones de marketing para introducir el producto. Un embutido saludable de pollo que ya conquista paladares. Con este reportaje nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa, Informe León, regresará dentro de siete días con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós. 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 Adiós.